El gobierno de Estados Unidos está revisando el poder que acaparan sus principales tecnológicas. Por eso acaba de anunciar una investigación a gran escala, que será elaborada por la Comisión Federal del Comercio y el Departamento de Justicia, en la que tomará testimonio a ejecutivos de las cuatro empresas y pedirá a políticos que revisen informes internos. Se enfocará en la idea de que Internet está roto, dijo David Cicilline, presidente del panel sobre competencia de la Cámara de Representantes en una rueda de prensa. Mientras las acciones del grupo GAFA caían desde que se dio la noticia este lunes, la ola de críticas sobre violaciones de la privacidad, desinformación y prácticas contra la libre competencia siguen en aumento. Este acrónimo designa las cuatro grandes empresas de la alta tecnología que influencian y dominan el mundo, explicó en 1996 el escritor y consultor tecnológico estadounidense John Reverendo Levine en su famoso bestseller Internet for Doom Mies, la Internet para Doom Mies, una de las primeras publicaciones en que se empezó a usar el término. Son objeto de críticas, sobre todo por un tema sensible, su enfoque muy particular a la fiscalidad, señalaba entonces Levine, hablando de conceptos como evasión fiscal y su capacidad de pagar impuestos casi inexistentes. Las empresas de Internet han invertido millones de dólares en hacer lobby en Washington, por lo que han podido evitar las medidas antimonopolio, explica Skinner. Es muy interesante ver cómo el Departamento de Justicia está discutiendo ahora la idea de una posible ruptura o una potencial investigación, agrega. Pero el fenómeno GAFA no es exclusivo de Silicon Valley. Sus competidores principales están en China, el actual enemigo tecnológico de Estados Unidos con un mercado potencial gigante de cerca de millones de personas. China tiene su propia versión del grupo GAFA, Batsy engloba a los tres gigantes tecnológicos de China, Baidu, Alibaba y Tencent, dice la periodista. Algunos suman una cuarta al grupo, Xiaomi sin embargo, según Skinner, la gran diferencia es que los gigantes tecnológicos en China trabajan en colaboración con el gobierno, mientras que en Estados Unidos lo hacen en fricción con él.